Victoria Federica podría adueñarse del tesoro más preciado de la reina Leticia en cualquier momento. En los últimos meses, la joven se convirtió en el centro de atención de la prensa. ¿Qué es la reina Leticia? Está visto que la prensa internacional ha puesto el ojo en la joven y que no duda en compararla con su tía, la han definido como un nuevo ícono de glamour dentro de la familia real. De hecho, la revista francesa Pointe de Vou la describió de esta manera y aprovechó para investigar un poco más acerca de su perfil. Ahora que todos la ven como la nueva competencia de la reina Leticia, la hija de la infanta Elena no deja de robarse todas las miradas cada vez que aparece en público, algo que sorprende después de haberse mantenido durante años lejos del foco mediático. Desde su primera alfombra roja el 29 de octubre de 2021, la nieta de Juan Carlos ha multiplicado las apariciones. Entrega de premios con su abuela Sofía, veladas en pareja y millones de visualizaciones en TikTok. A los 21 años, Victoria de Marie Callaar forma parte de todos los eventos sociales españoles, aseguran desde el medio francés. En la publicación de La sobrina de la monarca española también se hizo hincapié en el atuendo que lució durante la celebración de Moetxian Daan, fiesta que tuvo lugar en el Teatro Real la semana pasada y a la que acudió en compañía de su pareja, Jorge Bárcenas. Para este evento, Victoria Federica escogió un diseño exclusivo de Lorenzo Caprile, un vestido metálico que no pasó desapercibido para los presentes. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la joven confía en el trabajo del diseñador madrileño, ya la hizo en dos oportunidades y se mostró muy satisfecha. Así, poco a poco, la hija de la infanta Elena logra hacerse un hueco en el mundo de la moda y dejando en segundo plano a su tía, la reina Leticia. Aunque quienes adoran el estilo de la monarca no creen que eso suceda, sobre todo si tenemos en cuenta que la esposa del rey Felipe siempre estuvo en el foco de atención de la prensa internacional. Sin embargo, parece que ahora tiene competencia. Y es que Pointe de Bu no fue el único medio que la comparó con su sobrina Victoria. El sitio web italiano, Amica, mencionó a ambas en uno de sus artículos más recientes para hablar del peinado que lució la hija de la infanta Elena en la fiesta del Teatro Real. El título del mismo era el siguiente, Victoria Federica de Marica Lahar, como Leticia de España, la cola de caballo es burbuja, dando a entender que tanto tía como sobrina elegían un estilo similar para mostrarse en público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!